Gracias por ver el video. Quiero dormir en tus brazos y ser tu mujer, quiero romper el silencio fatal y repetir que eres tú la razón, quiero estallar como estalla una ola en el mar. Quiero soltar las amarras y amar libremente, como acostumbran quererse el viento y el mar. Sin más vergüenza, sin nada ocultar, con la alegría tan propia de amar, quiero gritar que te quiero y punto final. Quiero romper la barrera del cielo lejos. Y quiero ser la primera en quebrar el cristal Nadie está lejos que no pueda alcanzar Ni tan pecado como para callar Dios es quien marca la paz del bien y del mal Y quiero ser la primera en quebrar el cristal La barrera del cielo y no debo, ni quiero ser la primera en quebrar los cristales. Nada es tan lejos que no pueda alcanzar, ni tan pescado como para callar. Dios es quien marca la pauta del cielo y del mal. ¡Ah, ah, 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 Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el humor es de primera Si volver es una fina de llegada Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace durar la subida al caminar Esta realidad tirana crecería carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el cielo de mi desviación Y todo apuntó Todo apuntó Qué difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la falsa y la especulación De vender mi ideología Bueno, mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando me hable Esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz sin escalera Y la fuerza de hacer tu amor Cada cosa salera Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi desviación Y el oxígeno de mi desviación Cada cosa salera Cada cosa salera Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi desviación Y todo apuntó Todo apuntó Todo apuntó Y el oxígeno de mi desviación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!